Hola gente, mi nombre es Juan y ahora les traigo un nuevo video de Free Fire bueno, espero que estén muy bien pues como pueden ver ha salido un nuevo modo que se llama asesinato asegurado bueno, pues los invito a que se suscriban activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y le den un buen like y chamos, pues va a estar épico porque no he jugado todavía bueno, pues vamos con el video chamos bueno cracks, aquí estamos en una nueva partida no vamos por acá chamos porque no veo nadie oh my god por qué se trabo chamos vamos hijo del tío bueno vamos a ver las cosas aquí por ahí no matanse pero yo no veo nadie hijo del tío no veo a nadie están dando pero no veo nadie chido ahí veo uno chamo aquí se ve el leparto la cabeza me quitaron ahí hay otro cracks porque porque oh my god me están dando duro conchus bueno ya te vi oh papá bueno, es una noche te viste pa'l piso chamo oh my god me dan vida cuando mato a una persona que cracks bueno está dormido bien vamos a darle en plena adiós vamos por el otro oh papá me lo quitaste no debiste haber hecho eso no debiste haber hecho eso bueno chao 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 oh my god me dio en la cabeza cracks vamos vamos a comprarlo a esto y a esto no se ve si me dejo que nombrar esta coñería acá abajo que chamo esta cosa es real hijo chau chau Gracias. 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 Gracias.